Las abuelas de Plaza de Mayo iban a dar una conferencia de prensa en horas del mediodía para anunciar la recuperación del nieto 128. Un canto a la vida que nos abriga, que nos da calor, que nos da esperanzas, que nos llena de emoción y de entusiasmo. Hace instantes nada más concluyó la conferencia de prensa. Esto es lo que sucedía con la palabra de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la de dos de los hermanos del nieto recuperado, Marcos. Lo compartimos. Bueno, muy buenos días a todos. Una buena noticia que nos va a sacar un poco de las otras. Por lo menos las abuelas nos sentimos hoy muy felices de poder anunciar el encuentro del nieto número 128. Lo vamos numerando para irnos dando ánimo a nuestra lucha. Abuelas de Plaza de Mayo celebra el encuentro de otro nieto que durante 42 años vivió con su identidad cambiada. Hijo de Rosario del Carmen Ramos, Marcos, nació en San Miguel de Tucumán, donde ambos fueron secuestrados, él con casi 5 meses de vida. Ayer, el nuevo nieto conoció la noticia y se encontró con su familia que lentamente, junto a las abuelas de Plaza de Mayo, lo ayudará a reconstruir su historia e identidad. ¿Quién era su mamá? Rosario del Carmen Ramos. Rosario nació el 6 de octubre de 1948 en el Diamante, Santiago del Estero. Tenía 8 hermanos y una hermana y su familia la llamaba Charo. Ya en Tucumán se casó con Ismael Amado Suleiman, con quien tuvo a sus dos primeros hijos, Ismael y Camilo. Rosario era una activa militante del PRT. Luego de separarse de su marido, fue secuestrada a principios de 1976, estando embarazada en un operativo realizado por las fuerzas de seguridad en la zona del viejo cargadero de caña de la localidad de San José. La mantuvieron cautiva varias semanas hasta que fue liberada. Su tercer hijo, Marcos Eduardo Ramos, nació el 9 de junio de 19... ...el tío que tenemos al doctor Parenti de la Fiscalía. Y en esa foto... ¿Quieres contar? Bueno... Buenos días. Buenos días. Yo soy Ismael, hermano de Camilo y hermano de Marcos. Esta fotografía que está acá, estamos nosotros dos, con mi madre. Si ustedes pueden apreciar. Bueno, gracias primero a todas las madres, abuelas, que pudieron hacer, o sea, algo impresionante en la búsqueda de mi hermano. Eres emocionado. Estoy, disculpen, estoy muy emocionado y muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Ya, como dijo mi hermano, yo soy Camilo, hermano de Marquitos. Gracias por haber venido porque esto, ustedes le van a permitir a través de estos medios llegar a los hogares de nuestra prestigiosa y hermosa patria y saber que la vela de la esperanza todavía sigue encendida, que la lucha todavía continúa. Nuestro agradecimiento infinito a esta inminente señora y a su, que está secundada por un equipo de trabajo impresionante, que nos hicieron sentir parte de ellos desde el primer momento. Nos permitieron conocer parte de nuestra historia, parte nuestra que nos han, parte, nos hemos conocido a través de Marcos. Estamos armando nuestro álbum. No puedo todavía procesar la inmensa felicidad que encierra este gran encuentro que hemos tenido con Marquitos. Igual, señora Estela, yo hoy puedo ver a mis hijos que son acariciados por mi esposa y le digo qué dichosos que son. Qué dichosos porque tienen el amor de la mamá, el cual que nosotros no hemos podido disfrutarlo, gozarlo. En este momento daría cualquier cosa por un abrazo de mi mamá. No dejen de luchar. Porque aquí hay gente que los va a apoyar, los va a cuidar y van a lograr ese objetivo. Como he dicho anteriormente, le agradecemos, yo de parte de mi familia, que hayan estado acá para poder brindarle esta información a nuestra querida patria. La restitución, mucho se habla de la restitución de una persona, de un ser humano, para mí es la restitución del amor no vivido. 42 años del amor no vivido. Y esperemos que nunca más. Gracias. Es impresionante, yo estoy con un nudo en la garganta, no sé qué les pasa a ustedes, pero la tarea inmensa que hacen las abuelas de Plaza de Mayo. Marcos es el nieto 128 que recuperan. Son más de 400. Más de 400 niños y niñas nacidos en cautiverio, apropiados, robados por las bestias de la dictadura cívico-militar genocida. No hay que cansarse de decirlo y de explicarlo y de mostrarlo. 42 años tiene Marcos, dijo Susana Carmen Ramos. En junio de 1976 lo secuestraron. Y no... 42 años después puede reencontrarse con su historia, con su familia, estos hermanos que lo buscaron toda la vida. Y el tema es por qué. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué 400 niños y niñas nacieron en cautiverio, fueron secuestrados, fueron robadas sus identidades? ¿Por qué 30.000 personas desaparecidas? ¿Por qué? Para instalar un plan económico. Para eso. Para instalar un plan económico que hiciera de nuestro país, de la Argentina, uno de los países más ricos del mundo, un país en el que sobra territorio, sobran recursos naturales y falta gente, un plan económico para hacer de este país, de nuestro país, un país chiquito, un país para pocos. Un país para pocos en el cual muy pocos se lleven la inmensa mayoría de la riqueza. Para eso había que pasar por encima de los derechos, de los derechos sociales, de los derechos del trabajo, de los derechos económicos, de los derechos culturales. Había que pasar por encima de la vida. Para eso fue la dictadura cívico-militar genocida. No fue porque había un foco de subversión o porque había descontrol en el gobierno. Faltaban pocos meses para que hubiera elecciones. El problema que aún en ese marco de conflicto, de problemas de gobernabilidad, aún en esa situación, los trabajadores en la Argentina en ese año se llevaban más del 51% del Producto Bruto Interno. Más de la mitad de lo que se producía económicamente en la Argentina iba al bolsillo de los trabajadores. Aún en ese contexto de dificultades de gobernabilidad, aún en ese contexto la deuda externa parecía un chiste. Era mínima, era algo minúsculo, ni se hablaba del endeudamiento externo. Y vinieron las bestias, vinieron los asesinos como tantas otras veces a lo largo de la historia argentina a sembrar terror, a sembrar odio, a sembrar miseria, a derramar sangre del pueblo. a eso vinieron. Quienes hoy nos gobiernan, quienes hoy nos gobiernan con Mauricio Macri a la cabeza, son beneficiarios directos de ese terror. Son los que se beneficiaron de ese terror. Son los que se beneficiaron de esa destrucción. Son los que posibilitaron que en la Argentina hubiera 30.000 desaparecidos y 400 niños y niñas nacidos en cautiverio. De esos 400 nacidos en cautiverio, hoy 128 han sido recuperados. Y en el día de hoy, en esta jornada, las abuelas de Plaza de Mayo nos entregan un nuevo canto de esperanza. Una jornada tremendamente emotiva. Cada vez que recuperamos la identidad de un nieto, nosotros nos estremecemos. Y nos estremecemos porque es posible soñar con un país justo y nos estremecemos de saber lo oscura que fue la noche a la que nos sometieron los poderes económicos que hoy gobiernan a través del voto de la sociedad. de la sociedad. ¡Gracias!